Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora. Yo soy la luz infinita del amor. Yo soy certeza. Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza. Yo soy el milagro viviente del poder absoluto de la fuerza cósmica. Yo soy la luz de alta frecuencia impregnando este cuerpo. Yo soy la luz y la vida que transforma la realidad. Yo soy la fuerza milagrosa del universo en acción. Yo soy la luz expresada aquí y ahora. Yo soy la fuerza. Yo soy la luz. Yo soy el amor del sol. Yo soy la fuerza. Yo soy la luz. Yo soy la luz del sol en mi interior. Yo soy la luz. 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 Gracias por ver el video.